¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te desesperes! ¡Exacto! ¡Hacia atrás! ¡Suscríbete! ¡Está pesado! Aguántalo, ahí te voy a seguir ¡Espacio, espacio, espacio! ¡Arriba, arriba! ¡Espacio, espacio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete, Alfredito! ¡Bien, Alfredito! ¡Bien, Alfredito! ¡Nos vemos! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.